Buenos días, soy María Elena Almirón, docente jubilada de esta casa de estudios. Trabajé en el área de desarrollo docente en el profesorado de artes plásticas. En el año 2002 fui la generadora del proyecto de las jornadas de prácticas pedagógicas en educación artística. En el año 2012 iniciaron las primeras y fui acompañada por la becaria Sandra Machuca. Las jornadas de relatos de prácticas pedagógicas en educación artística surgen a partir de una investigación que realizamos un grupo de docentes del área de desarrollo docente del profesorado de artes plásticas. Nuestra investigación se denominaba Disparadores para analizar las prácticas pedagógicas de educación plástica. La misma fue dirigida por la profesora Juana Llagas y temáticamente por quien les habla. Fue una hermosa experiencia donde se sumaron otras colegas que llegamos a realizar un trabajo realmente muy interesante. Para eso llevamos a cabo un montón de actividades previas y como cierre de esto nosotros completamos con las jornadas de relatos. Quienes eran las compañeras, las colegas que me acompañaron eran Silvia Edman, Mónica Eloros, Raquel Ciavoco, Graciela Edman y las becarias Sandra Mabel Machuca y posteriormente otra colaboradora importante fue Lorena Guaymas. El sentido inicial de las jornadas de relatos se circunscribió solamente a las artes plásticas. En principio fue las artes plásticas. Nosotros tomábamos los relatos de los colegas como la puesta en voz de sus prácticas pedagógicas. Entonces, al principio, en la primera jornada, más de todo participaron colegas de esta casa de estudios y presentaron experiencias educativas realizadas a partir de sus investigaciones. Esto hizo mostrar el panorama de la educación en la provincia de Misiones y ponernos todos en la tarea de trabajar para las transformaciones que se venían realizando con la nueva manera de educar. Más de todo nos puntualizamos en EGB en general, EGB I, EGB II, EGB III y Polimodal. A partir de ahí, se fue creciendo y ya vinieron luego en los próximos relatos, vinieron los docentes, nuestros egresados, nuestros graduados, como así también graduados del Instituto Superior de Música y de otras instituciones que participaron. No solo participaban personas e instituciones de la localidad, sino de toda la provincia de Misiones y también del resto del país, como así también de Brasil y de Paraguay. Con respecto a esto, tenemos que decir que teníamos colegas que participaban con un entusiasmo muy grande. Entre ellas, siempre presentaba sus ponencias, por ejemplo, la magíster Nelly Daval, Dora Llagas, Pablo Lucero. Y eso daba entusiasmo no solamente al plantel docente de la facultad, sino a nuestros alumnos egresados y a los alumnos que estaban cursando la carrera en ese momento, a los futuros docentes. El relato fue el instrumento fundamental para poder expresar estas situaciones áuricas. Tomamos al relato como un medio para que se ponga en exhibición estas situaciones problemáticas muchas y exitosas otras que ocurrían en las aulas. En el relato, el docente se siente protagonista. En el relato, el docente cuenta sus puntos de vista que después, al mostrarlas, se puede dar cuenta de situaciones positivas y negativas y los demás, los escuchas, toman un montón de saberes que les viene bien para mejorar su práctica. La idea era poder encontrar modos nuevos que respondan de manera innovadora en las aulas para poder revalorizar la educación artística. Más adelante, se fueron sumando otras disciplinas. A la plástica y a la música se sumaron teatro, folclore, dentro del teatro, teatro de títeres y también literatura. Nosotros contamos con especialistas muy importantes que vinieron a participar con sus conferencias en los paneles y en los talleres, porque la modalidad de estos relatos tenía una parte de presentación de personalidades destacadas de la educación artística y de la didáctica y luego había talleres en las que distintas instituciones o distintas personalidades de la educación artística, venían y desarrollaban, yo diría, talleres muy originales, hermosos, que ayudaban a los participantes a tener una mirada nueva para la educación. Celebro que las jornadas de relatos continúen. Lógicamente que los tiempos cambian. La educación no es estática, es dinámica, tiene cambios permanentemente y presenta nuevos desafíos a los docentes. Por lo tanto, en esta oportunidad entiendo que se hace de forma virtual y celebro de que se repitan las jornadas, ¿no es cierto?, con esta modalidad nueva, desconocida para mí, pero entiendo de que las jornadas son necesarias, resultaron necesarias las jornadas, eso quedó bien en evidencia y yo pienso que en estos tiempos que corren sigue siendo una necesidad del docente de arte tener esta fortaleza, encontrarla acá en la facultad, venir a buscar acompañamiento, ayuda. Con respecto a la integración con la educación tecnológica, es fundamental, la tecnología también va modificando al arte, a la educación también, pero hay que tener mucho cuidado y lo que yo aconsejo, por lo que sigo viendo que ocurre en las instituciones educativas, es que hay que tener más presencia de la facultad en las instituciones educativas. Por otra parte, hay que determinar bien para que las autoridades educativas y los docentes en general interpreten qué es la educación plástica y qué es la educación tecnológica, para que no confundan en el momento de designar a los docentes. Todavía sigue habiendo un gran bache en ese sentido. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando a la hora de que sale el egresado. El egresado tiene que saber fundamentar bien su perfil docente y la facultad tiene que enseñarle a los demás, explicarles claramente en qué consiste cada carrera que hay acá dentro, tanto sean actas plásticas como educación tecnológica. Bueno, con mucha satisfacción, con alegría y con emoción, voy a saludar a todos los que participan en esta jornada de relatos virtuales. Muchos seguramente han sido mis alumnos. Con muchos mantengo un hermoso contacto, una hermosa relación vía Internet. Así que les deseo muchos éxitos y que saquen mucho provecho, saquen hermosas conclusiones y que las lleven a las aulas. Que revaloricen en todo momento la educación artística.